Reina gai ... Reina gai ... ... ... ... ... ... ... ... Uh ... ¿Groupur? ... ... ... ¡Vamos! En el museo. En el museo En el museo. Kriket no lo hará. En el museo. En el museo. En el museo. ¿Qué es lo que está haciendo? ah 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 Gracias.